¿Sabes que el Aula del Futuro te ofrece un kit de herramientas que puede guiarte para implantar su modelo? Hola, soy Elisa. Y yo soy Naira. Somos embajadoras de la red del Aula del Futuro en representación de la comunidad autónoma de Canarias. Queremos darte a conocer el kit de herramientas que pone a tu disposición el Aula del Futuro para que puedas emprender tu cambio. ¿Y qué es el kit? Es una colección de herramientas que ofrece a los docentes, a los equipos directivos, a los creadores de políticas educativas y a los proveedores de tecnología, guías y recursos que facilitarán la implementación del modelo del Aula del Futuro, que en concreto propone integrar tecnologías digitales en el aula, utilizar metodologías innovadoras que posibiliten al alumnado la adquisición de las competencias necesarias para que pueda desenvolverse en el siglo XXI y descubrir y aprovechar al máximo las posibilidades que brindan los espacios educativos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El kit de herramientas está compuesto por un conjunto de cinco módulos y son el fruto de la experiencia obtenida del proyecto ITEC, Tecnologías Innovadoras para Clases Participativas. Estuvo desarrollado entre el 2010 y el 2014 por la European Schoolnet. Vamos a presentarte los cinco módulos que componen el kit. Kit 1, identificar las partes interesadas y las tendencias. Cuando se integra la innovación en un centro educativo, es importante contar con la perspectiva y puntos de vista de todos los agentes que intervienen en la educación, analizando tendencias y necesidades para establecer propuestas de futuro. Kit 2, diseñar el aula del futuro. Este kit guía a los interesados en la realización del análisis del punto de partida que sirva de base para definir objetivos de mejora. Kit 3, situaciones de aprendizaje. Este kit nos guiará en el proceso de diseño y redacción de situaciones de aprendizaje, marco en el cual se llevarán a cabo las actividades para lograr los objetivos propuestos. Kit 4, actividades de aprendizaje. Este kit te guiará en la creación de actividades pedagógicas innovadoras que serán llevadas a cabo en el marco de las situaciones de aprendizaje. Kit 5, evaluación. Con las herramientas de evaluación del kit 5 podremos recopilar y analizar información y evidencia sobre el proceso y sus resultados. Si quieres conocer a fondo cada uno de los módulos del kit de herramientas y cómo utilizarlos, puedes entrar en la web del aula del futuro donde encontrarás vídeos como este y una descripción detallada de cada uno de ellos. Te animamos a que avances en el conocimiento del modelo del aula del futuro y que aceptes el reto de la transformación de tu centro.